El sujeto capturado por la policía en la parroquia Pascuales fue captado manejando una trisimoto en la que transportaba a un cómplice quien se bajaba en diferentes sectores para amenazar principalmente a los comerciantes y exigir el pago de las famosas vacunas. Pasa una trisimoto, carga al delincuente, llegan al sector y en menos de un minuto amenazan o ya van a exigir el dinero. Una vez presentada la denuncia, la policía analizó las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia, por lo que identificaron a uno de los sospechosos a quien lo apresaron y lo llevaron ante las autoridades judiciales. Nosotros montamos un dispositivo para acercar todo el área de Pascuales y dimos con el responsable de este hecho delictivo. Entonces son acciones que estamos viendo que nos dan resultados. El sujeto capturado fue llevado a la unidad integrada de justicia donde la fiscal de turno no avaló su detención y ordenó a la policía que lo dejara libre y que le devuelvan la trisimoto, aduciendo que él nunca se bajó a cometer las extorsiones, situación que indignó tanto a los afectados así como a los uniformados. Leonardo Flores, TC Televisión.